Porque sé que esta es una bendición de Dios, yo sé que Dios no está metido en esto, pero mira la agitación de cada uno de nosotros, que necesitamos casa, que necesitamos alimentos. Entonces yo empiezo a revisar los números, mira el primer, yo no lo podía creer cuando miré los seis números, lo revisé seis veces y no creía de la emoción, pero, y muy feliz me siento para que. Ellos son Don Rigoberto Ávila y Don José Duarte, quienes están celebrando este nuevo año con mucha alegría, porque Loto les ha cambiado radicalmente la vida. Un millón quinientos mil empiras fue el premio que sorprendió durante este fin de año a Don Rigoberto Ávila, originario de Choloma, quien adquirió su boleto en Pulpería Lester de esa ciudad, al norte del país, con los números 11, 14, 24, 25, 26 y 27. Y Don José Duarte de Tegucigalpa se llevó a casa un premio por medio millón de lempiras. Compró su boleto en Kiosco Villas del Sol, con los números ganadores 06, 10, 13, 14, 16 y 31. Ambos ganadores acertaron a los números premiados luego de reclamar jugadas gratis. Estos boletos llevarían a la felicidad a Don Rigoberto y a Don José, convirtiéndolos en los ganadores 174 y 175 de la extensa lista de millonarios Loto. Sin duda, nuestros ganadores disfrutaron de unas merecidas fiestas de fin de año, y recibieron con mucho entusiasmo el 2014, llenos de planes por realizar. También ayudar a otras personas que en verdad necesitan, porque yo sí pienso hacerlo con mi familia. Tengo mucha familia y tengo que ayudarle. Primero se paga una deuda que hay ahí pendiente, y ahí pues el otro ahorrarlo por mientras, tenerlo en el banco. A ver, después, ¿qué hacemos? Loto celebró como un inolvidable evento la entrega de los cheques. Con una conferencia de prensa y música en vivo, festejando a lo grande en un hotel de la ciudad capital, con los familiares de los ganadores e invitados especiales. Pues íbamos comprando, que íbamos invirtiendo, que al descuido nos hacemos creador de un premio grande o un premio más pequeño, pero lo importante es que participemos y ganemos. Estoy muy agradecido con la empresa porque cumplieron con mi premio y parqué muy feliz con la compañía, muy agradecido. He sido más con Dios y después la empresa que en verdad hace realidad sus premios. Al igual que ellos, son muchos los hondureños y hondureñas que confían y ganan con Superpremio, La Diaria, Pega 3, Premiados, Raspitas y Ganagol. Loto te cambia la vida.